Espectáculo teatral dirigido a un público objetivo mayor de 16 años ofrece Chessire, experiencia virtual potente narrando una historia oscura, cruda y a la vez muy crítica con nuestra sociedad actual a estrenarse el 11 de septiembre en la que Lorena Leynoso y Silvana Picó interpretan a Emilia y la enfermera Flavio Giribaldi, director de la puesta en escena habló en exclusiva con Escape Cultural para darnos detalles Hola chicos, ¿cómo están? Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? Muy bien Queridos de tenerlos hoy día para Escape Cultural y me cuenten sobre Chessire que por lo que he visto se ve que es una obra de terror o algo en suspenso por lo que he podido ver así que mi estimado Flavio, coméntame ¿de qué trata la historia? Gracias Luis, bueno te comento efectivamente Chessire es una obra parte del proyecto de los archivos de Loisi es una obra futurista que trata sobre Emilia que es una joven que llega un día aparentemente normal a su casa que es un día de trabajo pero en la ciudad en la que vive se ha desatado una tormenta sumamente fuerte y encima había un accidente en un laboratorio de investigación en la ciudad en la que vive sí, y eso empieza bueno, y ella espera encontrar a alguien en su departamento pero no la encuentra y la soledad y la situación empiezan a desencadenar una serie de recuerdos del pasado bastante fuertes para ella que le llevan al borde del colapso y tiene que enfrentarse a toda esta situación muy dura para ella entonces sí, efectivamente es una obra como mencionabas una obra futurista tiene también ahí un pequeño ¿cómo se dice? como un giro de tuerca por ahí al final que nos hace replantearnos un poco todo lo que hemos visto pero muy interesante también porque aborda el tema de la salud mental tal vez en tiempos futuros de cómo cómo podrá ser el asunto de la salud mental y cómo de repente se tratará esta ¿no? de aquí tal vez a unos 5 o 10 años tal vez ¿cómo así te animaste a poner esta historia tan pero tan interesante? bueno fue fue parte de una de una de una convocatoria como te comentaba esta obra es parte de los archivos de Loisy que es un proyecto que de alguna manera está creando como una como una especie de multiverso distópico muy muy baja entonces un día un día estaba no me acuerdo lo que haciendo y recibí una llamada de el querido Jorge Pecho y me comentó un poco de este proyecto y yo dije bravazo pásame la obra quiero leerla primero y la leí me gustó mucho y así fue como nos embarcamos y en el equipo ya estaba Diego ya estaba Lore también y por ahí le escribí a Silvana también para para que se una y ella aceptó le gustó también entonces así fue como empezó todo la hora que estén allá este sábado 11 de septiembre es de la vida sí 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 efectivamente solamente vamos a tener dos funciones nada más que dos funciones así que la preventa de repente si me ayudan chicos termina hoy día o termina mañana ¿cuándo termina la preventa? hoy día hoy día termina la preventa así es entonces hasta hoy día hasta las 11 y 59 pueden encontrar su entrada a precio de preventa o sea 10 luquitas nada más o sea que son 10 luquitas ¿no? es una nada para ver esta obra que está bien paja pueden entrar a la yo sugiero que entren al Instagram de los archivos de Loisy a toda la gente que está viendo y que ahí vea cuál es el roseimiento porque solamente hay que yapear y mandar el screenshot ¿no? para obtener el acceso a la a la a la transmisión la bellísima Lorena Leinoso describe las características de su personaje ahora vamos a conocer a la Chris quien lleva el rol protagónico de la historia quien le cae es mi bella amiga Lorena Leinoso ella me va a hablar sobre su personaje hola Lore ¿cómo estás? hola Luis Alberto ¿qué tal? muy bien amiga te olvides verte otra vez y en una nueva obra así que conventa este personaje bueno yo estoy interpretando el personaje de Emilia Emilia es por así decirlo el personaje donde en la cual gira en torno a la historia interactuó también con el personaje de Silvana este personaje como ya lo dijo Flavio es una joven que al parecer lleva una vida bastante normal y y bueno tiene una casa tiene una su familia tiene un enamorado entonces aparentemente todo está en orden pero ocurre esta situación súper extracotidiana con el accidente en el centro de investigación y toda esta todo este revuelo climático que la altera bastante y poco a poco en la historia vamos a entender por qué la altera tanto y qué significa para ella qué recuerdos evoca esta situación un poco caótica con el clima qué recuerdos la atrae y la la atormentan tanto que la llegan a sumergir en una en una situación de bastante ansiedad en donde tiene que aprender a sobreponerse sobre ciertas cosas que le van a ir pasando en el transcurso de la obra ¿y cómo te sientes de llevar el rol portagónico en la historia? más aún que este personaje que me hace recordar mucho cómo lo fue en la ficción de guerra sí en realidad es bastante responsabilidad entonces más allá de que me da mucha felicidad de que se me haya considerado para poder realizar este proyecto es mucha responsabilidad porque mantener al público atentos y mantener sostener el peso de la historia y sobre todo los cambios que se realizan que sí hemos trabajado con Flavio paso a paso para que todo salga como teníamos pensado que salga es bastante responsabilidad pero a la vez es muy divertido porque te da mucha mucha más por así decirlo te da muchas más opciones con las cuales jugar y con las cuales poco a poco explorar para llegar y entender cómo se está desarrollando la situación y también a mí me ha ayudado bastante para como actriz poder profundizar detalle a detalle el comportamiento de Emilia poder un poco comprenderla entender muchos aspectos de su personalidad digamos que es esa fuerza que tiene ella lo que le gusta el personaje me atrae mucho el hecho de que Emilia aparentemente es una joven que tiene todo bajo control pero luego vemos como poco a poco eso no es tan real entonces eso eso me agrada bastante porque creo que muchos de nosotros nos podemos identificar a veces creemos que tenemos todo bajo control que no nos pasa nada que las cosas no nos afectan tanto pero luego cuando realmente nos tratamos a reflexionar sobre eso nos damos cuenta de cuánto afecta en nuestra vida y a futuro con nuestras relaciones con nuestros vínculos entonces ese discurso de tengo todo bajo control pero en realidad a veces uno no se hace cargo solamente trata de evadir las cosas me parece bastante interesante el sábado nomás ya estamos a dos días del estreno ¿cómo están esas cosas? estoy bastante ansiosta pero también estoy bastante emocionada porque ya el público pueda ser parte de la experiencia de César porque es una experiencia entonces hay mucha mucha información justo estábamos hablando eso el día de ayer y era que la obra no solamente es la historia que estamos contando no es solamente el texto o la interpretación que van a ver en las actrices sino es todo un relato audiovisual también en la elección de los colores en cómo se han sugerido los planos en la dirección que ha tenido Flavio todo tiene una razón de ser no hay no hay nada al aire entonces creo que el público va a poder aprovechar eso bastante para seguir completando la historia y además para seguir entendiendo ciertas cosas que tal vez en el texto no se dicen tan evidentemente entonces es muy interesante porque por eso decía la experiencia porque ellos van a tener una experiencia completa y me parece bastante interesante que eso se pueda dar sobre todo porque el tema es para mí bastante que se presta bastante para eso el hecho de la salud mental entonces eso definitivamente lo hemos visto detalle a detalle para que el público pueda para que nada esté suelto y el público solamente pueda tener más información cada vez más información conforme vamos transcurriendo la historia la historia esta nueva propuesta está enteramente diseñada y enfocada a nuestra nueva realidad virtual logrando que sea interactiva y dinámica para el público contando Silvana Pico como fue la producción de la puesta en escena para que se salga y tenga el éxito esperado obviamente tienes que tener una muy buena producción y en esta oportunidad Susy Banna me vas a comentar sobre cómo ha sido este proceso ha sido fácil ha sido difícil bueno fue toda una noche de rodaje entonces de por sí eso ya era era trabajo era bastante sacrificio me acuerdo nos reunimos y somos un muy buen equipo creo yo estoy muy orgullosa de todos entonces nos pusimos las pilas desde lo más temprano que pudimos pero necesitamos que sea de noche que no haya tanta luz por el mismo tono de la obra y de la historia entonces como dice Lore creo que todo ha sido muy bien cuidado a detalle y todo ha sido pensado o sea por qué elegir este color para toda esta escena o por qué ir a este otro lugar del espacio justamente para esta escena y también con el uso de distintos dispositivos que pueden ayudar y incluso reforzar la idea que ha pensado Flavio como director con respecto a la historia y o sea no solamente me refiero a cámaras o celulares sino realmente dispositivos particulares que ayudan justamente a nuevos encuadres a ángulos de donde no te imaginas pero que nuevamente eso es el espectador puede sacar provecho de eso y creo que incluso lo involucra mucho más en la historia entonces a nivel de producción creo que somos un equipazo y me ha gustado muchísimo trabajar con todos y o sea ya estamos viendo como clips así de la transmisión que se va a dar y estamos muy contentos en verdad es una gran chamba la postproducción la edición todo en verdad sí súper súper bien ¿y la historia cuál es tu poder? mi personaje es la enfermera es un personaje secundario pero que a mí me me divirtió mucho porque es como una vuelta de tuerca y a la vez no o sea ellos se van a dar cuenta al verlo sí pero claro la enfermera tiene esta labor servicial ¿no? para con su trabajo para con Emilia que bueno veremos si es su paciente o si no es su paciente no quiero espoilear pero claro tiene esta labor ¿no? yo ya le estoy oliendo ya el personaje se llama la enfermera entonces por ahí ¿no? salud mental como dice Lore creo que son temas muy muy íntimos de Emilia que incluso pueden venir desde hace mucho tiempo que que de pronto salen ¿no? entonces hay cositas que trabajar ahí mencionarle los elementos que tiene que sal para asegurar el éxito de tus dos preguntas que sucede wow uy chicos ahí ¿qué puede ser? yo creo que el elemento sorpresa para empezar por ahí sí iba a decir suspenso creo que tiene mucho suspenso sí también a ver elemento sorpresa suspenso yo con lo que estoy viendo le agregaría un toque de terror podría ser terror de hecho que sí también hay esos toques de eso de terror de suspenso yo creo que la historia es muy muy contundente y bueno también las interpretaciones también son las cosas que de todas maneras aseguran el éxito la voz en off es un elemento trascendental para el desarrollo de la historia contando Diego Urcía cuál es su importancia pero también he visto que acá hay un elemento que también va a ser muy importante que son las voces en off y ese trabajo se cae en Diego Urcía así que hoy hoy qué tal son esas voces para lo para que la historia sea qué tal por decirlo de alguna manera bueno primero muchas gracias Luis Alberto por invitarnos lo segundo es bueno para quienes ya han visto de repente antes alguna obra del universo de Loisi en tu caso Luis Alberto que ya has visto creo que todas las obras sabes que definitivamente la historia no va a tirar a una historia muy dulce que digamos siempre va a buscar profundizar sobre algo en particular en este caso realmente todo gira en torno a Emilia y lo que ella está transitando las voces en off realmente representan los diferentes demonios que habitan en la mente de Emilia por así decirlo representado en diferentes maneras de diferentes formas no este y creo que fue o ha sido parte del proceso y prestar mi voz dentro de esto ha sido realmente muy chévere porque podía realmente creo que presionar los botones correctos en el proceso de Lorena para que Lorena consiga diferentes sensaciones entonces creo que ha sido como un darme toda la licencia para poder jugar con todo lo que puedo hacer vocalmente para realmente generarle la atmósfera a Lorena entonces si yo creo que las voces en off en este caso nos van a terminar de ayudar a entender qué está pasando por la cabeza de Emilia sobre todo al final todo empieza a tener mucho más sentido o sea que tú vas a hacer el de las voces tenebrosas no necesariamente tenebrosas o sea tienen que ver no quiero spoilear tampoco quiero spoilear pero pero van a disfrutar creo yo que van a disfrutar en diferentes tipos de personajes y van a odiar a muchos miren a mí ya estoy gozando ya con la historia ya ya con lo que me han contado ya quiero ver el sábado ya tener a fila ya qué vamos a encontrar en la historia Diego qué vamos a encontrar creo que vamos a encontrar a un personaje con el que podríamos de repente identificarnos todos sí que tiene que aliviar con capa con capa y espada contra contra sí misma vamos a encontrar terror vamos a encontrar suspenso vamos a encontrar cuestionarnos mucho vamos a encontrar un trabajo audiovisual increíble vamos a encontrar una super dirección total vamos a encontrar a dos increíbles actrices en escena yo creo que esta obra realmente lo tiene todo lo tiene todo y en el tiempo en el que se desarrolla hace que te quedes pegado a la pantalla yo he tenido que grabar algunas cosas post esa fecha y tuve que ver el crudo y no pude ver no pude grabar las cosas porque tuve que ver el crudo no tengo que ver esto primero no tengo que ver y me quedé conectadísimo yo que conocía la historia y sabía qué pasaba estaba completamente enganchado y de verdad después que lo he visto he dicho chicos de verdad que hemos hecho un trabajo alucinante es una chambaza de verdad que Sire es un espectáculo teatral que al tocar diversos temas hará te metas en la historia viviéndola de principio a fin a lo que por esto no te la puedes perder mi bella Lorena ¿por qué la gente de escape cultural no puede perderse si sabe bueno no pueden perderse si sabe porque ya lo acaba de decir Diego es muy chévere de manera audiovisual estoy segura que el público le va a gustar mucho se va a entretener porque mantiene al público atento en el transcurso de la historia hay varios elementos que van a captar su atención y los van a ayudar a comprender poco a poco la historia se van a sentir acompañados van a acompañar a Emilia a entender un poco más de su historia también eso me parece sumamente importante y además habla sobre un tema importantísimo que es la salud mental y que creo que a veces no le damos la relevancia que merece sobre todo estos últimos meses no le hemos pasado para nada bien y muchas personas recién están reconociendo que la salud mental es necesaria y no es un tema que podemos simplemente ocultar o tapar o colocar cosas encima para no hacernos cargo porque eso me parece muy muy significativo el hecho de que a veces no nos hacemos cargo de ciertas cosas y al no hacernos cargo de ciertas cosas desencadenan muchas otras peores que incluso llegan a trascender y ya no solamente nos llegan a afectar a nosotros sino comenzamos a a lastimar o afectar al resto entonces la temática sobre lo que habla en la obra el discurso que tiene me parece que le va a razonar a muchas personas y se van a poder sentir identificados entonces esos elementos me parecen importantísimos para que nadie se pierda a Yesaer definitivamente y la gente que la quiera ver dónde puede llamar para las entradas o escribir en realidad es súper fácil todo el mundo usa Yape estoy segura de eso así que la manera más práctica en la que pueden adquirir sus entradas es mediante el Yape el número es 991 151 998 ayer llámelo solamente mandan el Yape tienen hasta el día de hoy hasta las 12 para que compren sus entradas a 10 soles que es un precio súper accesible para que le pasen la voz a todos sus amigos también y que la compren a ese súper precio y si no también la pueden adquirir a 15 soles que también es un precio sumamente accesible mandan la captura del depósito de la transferencia y envían sus datos y eligen en qué fecha o el 11 o el 12 de septiembre a las 9 de la noche yo la quiero ver el sábado no quiero esperar más sí claro que sí y estar en el estreno bueno chicos ha sido un gustazo felicitarlos muchísimas gracias por entrevista gracias mi bella Lorena mi estimado Diego mi estimado Flavio y mi estimada Silvana para culminar un saludo por favor a la gente de escape cultural para que no se pierdan Cesaire este 11 y 12 de septiembre de 2021 por favor bueno bueno a toda la gente de escape cultural los invitamos a ver la obra Cesaire solamente vamos a tener dos funciones este sábado y este domingo el 11 y el 12 de septiembre a las 9 pm a las 9 de la noche así que entren a la página de archivos de lois entran también por ahí nos pueden buscar por instagram porque también hemos publicado por ahí los afiches ahí está toda la información que necesitan solamente deben yapear al número al número que es el 991 151 998 10 soles la entrada hasta el día de hoy así que los esperamos muchas gracias Luis Alberto por la invitación y por este espacio de verdad que mil gracias por permitirnos difundir un poco de nuestra chamba claro con mucho gusto chicos lo saben ¿alguien más que quiere agregar algo? muchas gracias escape cultural Luis Alberto corredor EFIO 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 Gracias.